Elementos de la dirección de seguridad vial continúan con el operativo de remoción de apartados de lugares. Osvaldo Caldera Murillo, titular de esta institución, aseguró que los buenos resultados que se han obtenido han causado diferentes reacciones entre la población. Los resultados hemos acabado mucho con los apartados del lugar y por ahí también ha habido muchos ciudadanos que se han molestado, gente que ha estado acostumbrada a siempre tener bloqueada su frente o apartado su frente. Y ahora que hemos llegado y les hemos levantado ahí todo lo que utilizaban ellos para lo que es el apartado del lugar, pues les ha molestado. Pero sí dejo muy en claro que tenemos en el reglamento contemplado la prohibición de apartados de lugares, más no una infracción. Caldera Murillo mencionó que pese a que se está actuando bajo la ley, se plantea la posibilidad de modificar el reglamento y establecer multas para aquellos que sigan apartando lugares, sobre todo en las zonas de mayor incidencia. Estamos viendo la posibilidad de que si se mantienen los apartados del lugar, pues tendremos que proponer ahí una reforma al reglamento para también ponerle ahí una sanción por el apartado del lugar. Aparentemente se veía porque es donde circula uno más aquí en zona centro, pero tenemos mucho ahí en Tres Cruces, en la calle Dos, ahí por lo que es el Marcelino González, tenemos mucho en las colonias, acá en Colinas también tenemos ahí los cierres de calle. Entonces todos estos lugares les hemos estado pegando y entre las colonias, entre las mismas calles, por ejemplo, de la hidráulica, acá en la CNOP, mucha gente, y no se diga, por ejemplo, los talleres que apartan los lugares con los monoblocks, entonces todo esto lo hemos estado retirando. Muchos han molestado, pero bueno, el operativo, así como lo ven mal, lo ven bien y lo ven más gente, lo ven más bien. Con imágenes de Miguel Correa para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.